entonces vamos a empezar ahora 15 minutos un poco solo las leyes más básicas como el macho de rojo murida geshe escuchan en simchat Torah cambiamos una parte de las tefilot las tefilot tienen dos partes una parte que se fija que siempre se hace el mismo todo el año y algunas partes que se cambian que se presentan porque se presentan cada tiempo es otro tiempo cada día es otro día cada tefilah es otra tefilah cada oración es otra oración ahora nosotros en todas las oraciones dos veces en las oraciones citamos la lluvia dos veces en el shimonah estré shimonah estré es la oración que se hace en pie alguien tiene un sidur vamos a pasar el sidur después dos veces hablamos de la lluvia en la primera vez nosotros lo vamos a dios para nos dar la lluvia la segunda vez nosotros pedimos a dios por lluvia lo vamos a dios glorificamos a dios que hace la lluvia la lluvia en la segunda vez nosotros pedimos a dios que va a nos dar lluvia ahora la lluvia es muy buena pero solo en una estación del año en el invierno en el verano la lluvia es muy mala en israel la lluvia perjudica la agricultura en el verano por ejemplo todo el trigo que se pone para secar en los campos por todo el verano se destraba con la con la lluvia una vez yo me voy a trabajar en el colán en las nectarinas y vamos a cosecharlas en el fin del verano todas las maternas que íbamos a cosechar había que limpiar las un poquito porque porque en el verano llovió una vez un día y cuando llovió había también polvo y la lluvia hizo con que el polvo iba a quedarse en las en las nectarinas al fin que ocurría había aquí unas partecitas de polvo así digamos así la nectarina toda linda una necesidad completamente roja yo podría cuando se sacaba acá verde lo que son miles de chicalín de o millón cientos de miles de chicalín de prejuicio para el agricultor sí nectarina no nectarina no es naranja nectarina es no 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 es entre él durazno es un tipo de durazno no nectarina es el nombre también será el término en brasil ahora me un pan de español no sé como un durazno de este tamaño un poquito rojo rojo con amarillo por dentro es amarillo es un durazno con el que la piel no tiene la casa la piel suave si los pelos como se llama se llama nectarina no hay nombre en español nectarina pelón o pavilla no es una mezcla de durazno con alguna cosa con quien quiera la variedad que se llama que no tiene la piel la terciopelada se llama nectarina pelón o pavilla yofe acá en israel se llama nectarina no La naranja, en hebreo, naranja es tapuz. En portugués, naranja. La lluvia es muy importante, pero solo en el invierno, en el verano la lluvia es muy perjudicial a la agricultura, acá en Israel, hay países que es un poco diferente, pero en Sudamérica es diferente, es el opuesto. Un rato, vamos a empezar con Israel y después con Jutzlárez. Ahora, la primera parte, la primera parte de la desfilá, en la segunda beraja, luego después, tenemos acá en el Sidur, siempre se ve que hay dos partes, o está escrito Moridatal, Moridatal significa que Dios nos da el orvallo, el orvallo siempre hay en Israel, y es siempre bueno, también en el verano, eso se deja en el verano. Moridatal significa que nos trae el viento y hace bajar la lluvia, también. En el invierno, cuando empieza el invierno, el invierno teóricamente es solat, pero nosotros no pedimos por lluvia hasta que termine la fiesta de Sukkot. O sea, algunas de Pesach a Sukkot. De Pesach, del primero día de Pesach, hacia Simchat Torah, Moridatal. Desde la primera hora de la Pesach, hacia Simchat Torah, Moridatal. Desde la Simchat Torah, hacia el primero día de Pesach, hacia el primero día de Pesach, hacia Maruidatá. Mashiach a Ruach O morid a Geshe Está de nuevo en la segunda ¿De Simchat Torah a Pesach? ¿Qué pedimos? Lo vamos a Dios ¿Aún estamos en el pedido? Por Shuvia De Simchat Torah hasta Pesach Mashiach a Ruach o morid a Geshe Del primero día de Pesach Hasta Simchat Torah Morid a Tam ¿Y qué es eso? Esto es por el urbayo ¿Puede pasar? Miren Pasan por el... Matilde Mase y muestra dónde está el morid a Tam Por favor Esa parte interactiva ¿Logran ver? Mientras están pasando el Sidur Voy a hacer solo más un detallecito ¿Cuándo exactamente En Simchat Torah Y cuándo exactamente En Pesach se cambia? En la oración de Musaf Los dos se cambian en Musaf Los dos se cambian en Musaf ¿Por qué? Porque en Musaf Todo el pueblo Está en la sinagoga Y puede escuchar que Que se cambió Lo dice el Hazán Y por esto Una mujer Que no va a la sinagoga ¿Por qué? Porque tiene muchos hijos Porque no hay alguien Que no puede Debe esperar El horario en el cual Se Ves a Musaf En la sinagoga Para después Estresar Musaf Para tener certeza Que está hablando Junto con todos ¿Está claro? El primero día de Pesach Y el día de Simchat Torah Son días mixtos Mezclados Porque en la noche Y en Shajarit Se dijo un En el Musaf Se cambia Musaf y Minha Se dijo el otro Medio a medio ¿Claro? Bueno yo necesito Un universidad ¿Todos miran? ¿Dónde está la oración? Ya Bueno Este es Mashi Baruah Murida Geshem Ahora Miran bien Una persona que se olvidó Se confundió Y en el invierno Donde estamos ahora Y continuó Mientras no terminó La Beraja No dijo Baruah Entonces Que diga ¿Dónde se recuerda? Que diga Mashi Baruah Murida Geshem Y continúe ¿Cómo comió? De nuevo Continúa Alguien se confundió Continúa la Beraja Y en el medio Estaba Me olvidé Del Mashi Baruah Murida Geshem ¿Qué va a hacer ahora? Opción 1 Llorar Opción 2 Llorar Opción 2 Esperar al Rabino Perceber Que él está Así 3 horas después Que aún no terminó Y que tiene un problema Pero ahora en el medio Opción 3 Decir Mashi Baruah Murida Geshem Y continuar la Beraja O sea En cualquier minuto De la Tefilas No Mientras no dijo Baruj Atá De la propia Beraja Baruj Atá Mejaye Ametim El fin de la Beraja Es Baruj Atá Mejaye Ametim Mientras la persona Mientras la persona Dijo Baruj Atá Hashem Puede decir Mashi Baruah Murida Geshem Si ella dijo Baruj Atá Hashem Todo de nuevo Todo de nuevo Que continúe ¿Por qué? Ah Perdió la Beraja Una vez que Habló del Tal Que se recordó Del Tal Que se habló Del Orvallo Es suficiente No es bueno Pero es suficiente Y que continúe La Tefilah Entre paréntesis Entre paréntesis No creo que Hay alguien Acá Entre los Hay que Hay algunas comunidades Entre los Alemanes Y otros Que no dicen Murida Tal En el verano No dicen nada Alguien así Si no dijo Nada Y no dijo Mashi Baruj Murida Geshem Entonces Tiene que volver Desde el inicio De la Tefilah Pero es raro No hay acá Alguien así Yo creo ¿Hay alguien acá Que tiene esta costumbre? La mayoría de los Tidurim En el verano Murida Tal En el inverno Mashi Baruj Murida Geshem La ventaja Si la persona Se olvidó Que continúe Y si ya lo dije Continúa hasta el final Y pasó Continúa y pasó ¿Y para hacer No es lo mismo? ¿Quién? Para estar en el verano Para estar en el verano Ah no Voy a intentar matar Un rato Estamos viendo Una a una Estamos ahora En Mashi Baruj Murida Geshem Por acaso En el verano No es así Es un poquito diferente Una persona En el verano Si una persona Pei de Orvallo Todo bien Perfecto Es lo que tiene que perder Pero si una persona Recuerda La chuvia en el verano La chuvia en el verano ¿Es buena o es mala? Mala Una persona Que en el verano Se confundió Y dijo Y dijo Debe volver Para el inicio De la Beraja Si uno Terminó la Beraja Que vuelva Al inicio De la Beraja Pero si terminó La Beraja Tiene que volver Al inicio De la Tefilah No importa Donde se recordó De nuevo En el verano Es diferente Verdad que en el verano Ahora es teórico No estamos en el verano Después de Pesach Pero que Si ya están apuntando Tomando los apuntes Entonces que apunten También esto En el verano Es diferente Si una persona Se confundió Y dijo En el verano Si no terminó La Beraja Si no dijo Vuelve para Para el inicio De la Beraja Y dijo Morir de atar En invierno Si repite En el verano En el verano En el verano En el verano Repite la Beraja Si terminó La Beraja Repite Toda la Tefilah Una persona Está toda contenta Así No estaba pensando Mientras tensión ¿Sabe? Empezó Bendito sea tu Eterno nuestro Dios Ay Cómo me gustaría Ir a la Bahía Y cómo Ay cuánto tiempo No veo a mis padres Y de repente Siente Dos puntadas En el corazón Ah Dijo Ah Ah Sí, sí, sí Está bien Ah, no Ya dijo Máshiva 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 ¿Terminó la Berajá? Voy a empezar Empezar nuevamente ¿Claro hasta ahora? ¿Claro para todas? Un poquito técnico, ¿no? Pero el motivo es muy claro En el inverno, se habló del urbayo Está todo bien La lluvia es un acrésimo En el verano, si alguien Habla de la lluvia La lluvia es una maldición En el verano Rav, tengo una pregunta Independiente hasta allá Pero eso no es corte Bueno, ya me equivoqué Pero estoy cortando igual la tefila ¿Otra vez? Si me equivoqué Igual estoy cortando la tefila ¿En qué sentido? ¿De qué caso estás hablando? De la nubia Estoy cortándola La estoy cortando No está bien tampoco Sí, sí te equivocaste ¿Y qué ocurrió? Entonces, no es mejor terminar Y después No, cada braja es una braja La batala Igual está haciendo Ah, de antes Esto está hablando En nombre de Dios Hermano ¿Y por qué no Nuestros sabios Instituyeron la vida Como un bloco La vida es extremamente Bien construida ¿Saben qué hace La destrucción del Primero Templo? Cada persona Hacía su propia tefila Pero las personas Tenían nivel para esto Había profetas Las personas Podían aconsejarse Con un profeta Y preguntar ¿Cómo yo tengo que Hacer mi tefila? Las personas conocían Sí Las personas Conocían bien También el hebreo Sabían cómo expresarse Cómo expresar Su espiritualidad No sé Lo que tienen por dentro Sabían cómo expresarse bien Conocían también Las alajot Sabían por ejemplo Que hay que Antes de decir El olor de Dios Después pedir lo que Desea pedir Después al fin Agradecer a Dios Así es construida La vida Son las tres partes Hasta la destrucción Del primero Templo La oración era personal ¿Qué significa personal? Cada uno construía Su propia oración No que las oraciones De las personas Estaran muy diferentes Unas de las otras Porque al fin La oración No es solo algo personal Nosotros creemos Que todo el mundo Va a estar bien Y lo que está En el Shimonides 3 Es completo Salud Parnasá Enero Eguilar Redención Todo está bien Y en la orden cierta también Hay una orden Para los verajot Una orden correcta Antes nosotros Pedimos Dat Distanimiento Inteligencia Sin esto No empezamos No en desear la vida Después pedimos Chuvá Después pedimos Para que Dios Va a nos perdonar Después pedimos Salud Sin esto Después Chuvia Y Parnasá Y sustento Sin esto también No hay Solo entonces pedimos Redención Y entonces pedimos Que los juicios Van a estar Ser buenos Pedimos que las personas Buenas van a tener fuerza Para actuar bien Pedimos por Jerusalén Y por el Mashiach Y después Shoméa Tefilá La última de esta parte Pedimos lo que deseamos Por el bien De todas las personas Que Dios escuche Las filas De todo el pueblo Solo entonces Pedimos la tercera parte Pedimos para que Dios Va a Agradecemos Pedimos para que Dios Va a escuchar Nuestra oración Después agradecemos A Dios Por todo lo que nos dio Hoy Y pedimos al fin paz Y van a ser personas Completas Es de un modo general La orden de la oración Trato de la mirada Las personas conocían esto Hasta la destrucción Del primero templo Las personas Eran capaces De inventar Su propio Tefilá Cuando el pueblo Se fue a la Babilonia Algunas cosas ocurrieron La primera No hay más profetas Ahora Un profeta No era solo alguien Que decía En el futuro Va a querer esto Y esto Era alguien Extremamente espiritual Que podía decir Si era un profeta Y preguntaba ¿Cómo debe ser mi oración? Y era decir Tú tienes que pensar Más sobre esto punto O esto punto O esto punto Segunda cosa ocurrió Las personas perderon El hebreo Porque se fueron a Babilonia Y empezaron a hablar Arameo Y la tercera cosa Que ocurrió Las personas perderon Un poquito El estudio de la Torah También Por cuenta de esto Cuando volvieron a Israel Los sabios decretaron ¿Verdad? ¿Verdad? Había una gran Enseblea Con tres profetas De entre ellos También Y instituyeron Una tefilah Que va a ser La tefilah Básica Para todo el pueblo Hacia que Vamos a tener Al nivel De volver a tener Una oración personal Sin sacar el mérito De una oración personal Hay que hacerla Pero la oración Que hacemos Como parte de la vida Todos los días La hacemos Como fue instituida Por nuestros sabios Nuestros sabios También decían Cada palabra De la tefilah Es exacta En su lugar Cierto La palabra es exacta El significado Cierto Y cuando no hacemos La tefilah Exactamente Como los sabios Las instituyeron Dijeron Los sabios Ustedes hablaron ¿Quién dijo La tefilah No como nosotros Las instituimos? Habló muchas palabras Muy velas para Dios Son labores increíbles Pensó En muchas cosas buenas Pero no hizo La tefilah ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijeron Nuestros sabios Si queremos O mi conexión Y lo que yo estoy pensando Que si me equivoqué Exacto Perfecto Una vez que la conexión Es muy importante Que la conexión personal Con Dios Es muy importante Y que nosotros No conocemos el camino El camino personal Solo el camino Que va así Dicen nuestros sabios Alguien que en el verano Por ejemplo Se confundió Y dijo Dios Lobado sea Dios Que nos da lluvia Es alguien que se confundió Completamente Un agricultor Que va a estar Al lado de él Y va a decir Perdón Pero usted está Maldituando a Dios Ahora ¿Entendió? Es el mejor ejemplo De cómo Un pequeño equívoco En la tefilah Hace con que la tefilah No es nada Ahora tú estás Continúa la tefilah Estás hablando ahora De De todo Para saber De todo lo que deseas Pero no hay la tefilah La tefilah es un bloco Es como un computador Que solo se confundieron En un Y los sitios Así ¿Sabes? Pusieron un Un más Pusieron el minus ¿Qué ocurre con el computador? ¿Va a funcionar? No funciona Ahora Si hay que pedir cosas personales En la tefilah Por supuesto Pero es otra cosa La tefilah Es la conexión máxima Con Dios Exacto Y por esto Si vamos a saber Cómo hacerla Solo El mejor Pero no sabemos La tefilah Es un tesoro Entienden Los cabalistas Tienen cabanot Tienen cosas especiales Que piensan En cada palabra De la tefilah Entonces Hasta acá Acerca de esto Yo creo que hoy Todo el sur Va a ser eso Pero Está claro hasta ahora Esta es morida tal La segunda parte Que presentamos En la tefilah Es menos Vamos a nos confundimos También un poquito Menospreda la atención Ahora En el invierno En el medio De la tefilah En el medio De la tefilah La verajá Hay una verajá Que empieza Vareja leino Es la verajá Después voy a mostrar acá Vareja leino Que Dios Va a nos bendecir Abenciar El año Que vamos a tener Un año bueno Que las frutas Van a ser buenas Que el dinero Va a ser bueno Todo pedimos En la misma verajá Que vamos a tener Para nazar Que vamos a tener Empleo Que vamos a tener Trabajo Todo esto pedimos Cuando pedimos Que Dios Va a nos dar Un buen año Y en este buen año Hay que pedir En el En el verano Hay que pedir Que Dios No va a nos dar Bendición En todos los frutos De la tierra Y en el invierno Pedimos Que Dios Va a dar Orvallo Y lluvia Y lluvia Para todos los frutos De la tierra De nuevo ¿Cuál es la diferencia Básica? Luego voy a decir Que hay más diferencias Porque los Ashkenazim Y los Sefaradim Son un poquito Diferentes De el Sidur Acá Los Ashkenazim Cambian solo Estas dos palabritas Los Sefaradim Cambian toda la verajá Hay una verajá De verano Y una verajá De invierno En el verano Es barejá Y en el invierno Es barejá Eso es para los Sefaradim Para los Ashkenazim Ashkenazim El verano Y el invierno Es la misma verajá Solo se cambia Una pequeña partecita Vete en verajá En el verano Vete en talo Matarle verajá En el invierno Vete en verajá Y vete en talo Matarle verajá Es el curación De la tefilá También para los Sefaradíot Solo que Los Sefaradim Cambian todo Con esto Y por esto Yo voy ahora A me referir A vete en verajá Y vete en talo Matarle verajá Y no voy ahora A recordar más Que para los Sefaradim Así Para los Ashkenazim Así Porque el curación De la tefilá Tanto para los Ashkenazim Quanto para los Sefaradim Es esto De esta verajá Claro Y ahora Muy bien En el verano Nosotros pedimos Que Dios va a bendecir 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 las frutas O sea Ya hay frutas Y creemos que van a tener Mucho gusto Que van a ser buenas Que los frutos Van a ser Buenas ¿Cierto? Eso es en el verano Vete en verajá Al pené adama En el invierno No basta Que vamos a pedir Beten verajá Que Dios va a dar Verajá Los frutos Tampoco no tenemos frutos Beten verajá Al pené adama La continuación Que Dios va a dar Bendición Para la tierra La intención es Que los frutos Van a ser Van a ser buenos Que la tierra Va a dar buenos frutos En el verano En el verano Es cuando la tierra Trabaja En el invierno La tierra Absorbe agua Pero minerales Las flores ¿Cierto? De las frutas En la primavera En el verano Los frutos Empiezan a ¿Me percibieron esto? Sí No tengo Tom En el verano Que Dios va a dar Bendición Para la tierra En el invierno Pedimos Beten talo Matarle Que Dios va a dar Orvallo Y lluvia Para la tierra Porque sin lluvia No hay Por cuenta de esto Hay dos Monáes Dos Dos tefilot Completamente diferentes La tefilot de verano Es una La tefilot de invierno Es otra Y acá Tanto en el verano Como en el invierno ¿Quién se olvidó? ¿Quién se confundió? Y dijo el opuesto Ah, antes de ¿Quién se confundió? Perdón Un rato antes ¿Cuándo se cambia? En el verano Es fácil Se cambia junto con Con Morí Datad En el último En el primero día De Pesach Se cambia los dos En el Musaf En el Musaf no hay Pero se cambia En el primero día De Pesach ¿Para Sefaradim Sería barején no? Sí Para Sefaradim Se empieza barején En el segundo En la práctica En el segundo día De Pesach En el primero día De Jolamuet Se empieza El primer día de Pesach Para Verano ¿Verdad? Sí Para Verano Para Betén Verajá Y para las Faradíot Para Jolamuet ¿Y para invierno? No ¿Se empieza a durar? No ¿Está claro? Sí ¿El verano está claro? Sí Todas esas notas Si pueden estar incluso en los Sidur Sí, sí, sí Ya vamos a mostrar en el Sidur Luego vamos a pasar ¿Quieren hacer ahora? Ok, tenemos acá el Sidur Ashkenadi ¿Le puede pasar? ¿Saben cuando hay en los programas de televisión? ¿No? ¿Qué no sé? Bonita Va a pasar ahora Y uno se pide por frutos Y otro Y otro se pide por Shuvia En la práctica ¿Cierto? Ya Voy a dar un segundito Ay, Rafa, perdón, perdón Yo creo que ya lo vieron Pero No llegamos Ah, no llegamos En el verano, por acaso En Hutzlaret, afuera de Israel Es igual Es todo igual Todos cambian en el primero día de Pesach Todo Es todo Es muy fácil Morir Datal Barrejeinu O Barreja Betén Berajá Todos se cambian en el primero día de Pesach Así es fácil ¿No es como Chapa, perdí la Berajá contraria? O sea, si yo estoy en el invierno Y yo por verano Bye, bye, bye Es como que Y no se kapó No decir A Yemen va nos perdonar Pero nosotros lo vamos a hacer Ya voy a decir Y cuando uno está en Jutsi y hace esta desfila, ¿se importa el verano del país donde uno está? Es una excelente pregunta, yo voy a hablar de esto en un rato, pero sí, en todos los lugares del mundo se hace el mismo hoy en día. Yo voy a ver esto, antes vamos a ver las halagotas básicas, después voy a hablar de otra cosa interesante sobre el asunto que es diferente entre si estamos arriba del ecuador o bajo del ecuador. Entonces, vamos a continuar, el verano está claro, pero el invierno donde estamos ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Teóricamente deberíamos empezar a decir, Bareja Leino, Betén, perdón, Betén Tal o Matarle Brajá o Bareja Leino para las Faradíot, cuando en Simchat Torah, ¿no? En Simchat Torah. Pero, por acaso en Simchat Torah o en el primer día de Pesach no hay la propia Brajá porque las oraciones son diferentes. Pero en Ervit, luego después, deberíamos empezar. Ahora, pero no empezamos. ¿Por qué no? Porque nos recordamos del Beit HaMikdash. Y en breve va a ser reconstruido el Tiempo. Y en Jerusalén no vamos a estar solo nosotros, la honora. Millones de personas van a venir de todas las partes de Israel para Jerusalén. En las tres fiestas empiezan Shavuot y Sukkot. Y cuando terminó Sukkot, en el día siguiente, van a empezar a salir para el camino. Y una familia está caminando. Y mientras está caminando, vamos a empezar a pedir, Dios, manda lluvia, por favor. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Agarrar la lluvia en el camino. La lluvia en el camino. Los caminos, miran, antiguamente no eran asfaltados. No había coches también. Están acá, un carro con los chicos, con todos, con la lluvia. Y a ver las personas que se iban a pie, también. ¿Qué moraba más cercano? El que hace, coma bien. Y el otro, a nosotros, le decimos, por favor, trae las lluvias. Sí, podemos lobar a Dios que ya es la estación de las lluvias. Pero no vamos a pedir por lluvias. A nosotros, cada persona de Israel es importante. Cada personita, hasta que no va a llegar el último, en la última frontera de Israel, no vamos a pedir lluvia. ¿Cuánto tiempo es esto? Dos semanas, más o menos. Hasta que va a llegar el último al río Ofrates. Es la frontera de Israel. Más o menos en Alepo. Más o menos. ¿Cuánto exactamente? En el día 7 del mes de Heshvan. En la noche del día 7 de Heshvan. Zayn Heshvan. 7 de Heshvan. Este año es exactamente el día 8 de... ¿Qué mes estamos? No, ¿qué mes estamos en el... Gregoriano, octobre? Estamos en el fin de octobre ahora, ¿no? Entonces, en el 8 de noviembre. Empezamos a decir, O sea que todavía, hasta ahora, no pedimos. No pedimos. Nosotros lo esperamos. Hasta que la última persona va a llegar... Esto es en Israel, sí. Hasta que la última persona va a llegar en la frontera. Y entonces, empezamos a pedir por la lluvia. Pero ya pedimos por la lluvia. No. Nosotros lo vamos a Dios por la lluvia. ¿Cierto? Masí varohamere de Geshen. Pero no pedimos. Una cosa... Detén talo, matarle, vrajá. Estoy entendiendo. De nuevo. Detén talo, matarle, vrajá. Lo que hablamos en la segunda vrajá. Luego en el inicio. Es un lobor a Dios. Y podemos lobor a Dios desde que empieza la estación de las lluvias. Luego que termina Sukkot. Pero pedir a Dios. Detén talo, matarle, vrajá. En el medio. Solo pedimos cuando tenemos certeza que la lluvia no va a ser prejudicial para nadie. Y este es solo en el día 7 de Geshván. Este año, por acaso, es en la... Una noche antes del 8 de diciembre. En la realidad, Geshván es fácil. En la noche del 7 de diciembre. De noviembre, perdón. Es Zayn Geshván. Están juntos los dos... Calendarios. Casi juntos. En Kislev van a estar juntos. Ahí se hace la bendición. Entonces se hace la bendición. Pedimos por lluvia. Hasta entonces no pedimos por lluvia. Esperamos. Aún no cambiamos. Solo vamos a cambiar en el 7 de Geshván. 7 de Geshván es la fecha. Siempre, todos los años. Este año es junto con noviembre. 7 de noviembre. 7 de noviembre es la noche. O sea, en el 8 de noviembre. Ahora, perdón, sigo sin entender algo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la diferencia entre la baraja? Que sí se cambia en Shemini Yatzéret Y la Vraha que no se cambia En Atagivor cambiamos Hablamos Y en No se cambia Antes de poder mostrar para ella Que se cambia Se cambia En Sheminyat Zeret Y en Talo Matar Se cambia en Siete de Cheshvan Sí O sea, que la primer parte Del cambio Es en Sheminyat Zeret Y la segunda parte del cambio Es en Siete de Cheshvan Perfecto Esto sería a partir de Arvit A partir de Arvit De Siete de Cheshvan Sí Siempre el cambio es así Siempre es así En Israel siempre es así Tengo una pregunta Sí Para hacer el cambio De Talo Matar En Arvit Tenemos que esperar A que lo haga La Keilah O lo podemos hacer En cualquier momento No, en cualquier momento Me tenta a Matar En cualquier momento Porque en Arvit Ya se cambia Todos saben No hay que avisar Para los otros En Arvit se cambia ¿Está claro hasta acá? Sí ¿Quién está afuera de Israel? Afuera de Israel es diferente ¿Saben qué es diferente? Afuera de Israel La estación de las lluvias No es en Siete de Cheshvan Afuera de Israel Nosotros seguimos Lo que había en Babilonia Donde había más agua Y lo que hay en la mayoría del mundo La estación de las lluvias En el diciembre En general Es más en diciembre Nosotros empezamos las lluvias Voy a decir ahora el concepto No voy a estudiar hasta Hasta el fin Afuera de Israel se cambia Se empieza a decir O en el 4 O en el 5 de diciembre ¿De qué depende? Si el año era bisesto o no Se febrero tenía 28 días En el 4 de diciembre Se tenía 29 días En el 5 de diciembre Esto solo afuera de Israel ¿Cómo puede ser que hablamos Del calendario así? Muy simples Afuera de Israel Empezamos A decir A pedir por lluvia Cuando empieza la estación De las lluvias Cuando empieza la estación De las lluvias 60 días después Que empieza La estación astronómica De Tishrei Y esto depende Del calendario solar ¿Claro? De nuevo Esto es solo Entre paréntesis ¿Qué? Es más fácil Ir con el vice Ra ¿Otra vez? Es más fácil Que nos avise Ra ¿Qué nos dice Ma? ¿Qué? Es más fácil Que el Ra Es más fácil Pero estoy dando A ustedes En los calendarios Está impreso No es tan difícil Pero solo hay que saber Afuera de Israel Se cambia en otra fecha No es en Dain de Heshvan Dain de Heshvan Es en Israel Que necesita mucha agua Fuera de Israel En el 4 O en el 5 de diciembre Se cambia ¿Claro? ¿Qué es el Vecho? ¿Mashivarok maridatal? El Vecho El Vecho Es universal Pero el Vecho Y 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 el Vecho Depende de la ¿Y el Vecho Depende de la ¿Y el Vecho? ¿Y el Vecho? Depende del año Depende del año No depende del calendario en el Vecho Es la única cosa Que no depende del calendario en híbrido Depende del calendario solar O sea que si yo estoy fuera de Israel No puedo hacer este cambio de Sine de Heshvan ¿Está mal si lo hago? Eso es exacto Ahora Ya vamos a decir algunos casos Si vamos a hacer tiempo Tenemos 3 minutos Voy a hablar de algunos casos más complejos Pero una dudita más Si una persona por ejemplo Viene de vacaciones 2 meses a Israel Y justo le toca Yo sé Quiero hablar de esto un rato Pero antes voy a voy a voy a resumir ahora ¿Cierto? Un resumo hasta el fin Voy a hablar del invierno porque es donde estamos y después del verano ¿Ok? En el invierno Shemini Atzeret Simchat Torah Es el mismo día Acá en Israel Afuera de Israel no es el mismo día Ok Shemini Atzeret En Musaf Se cambia para Mashiva Ruach Morida Geshem Alguien se olvidó se confundió Hasta el fin de la Brajá puede volver Se terminó la Brajá que continúe Morida Y se continúa diciendo Veten Berajal Pene Adama En el Barajaleno Ahora hasta el primer día de Pesach Perdón ¿Hasta cuándo? En Israel hasta el 7 de Jezvan Afuera de Israel hasta el 4 o el 5 de Decembre ¿Claro? 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 Hay un detalle que no hablamos y yo no creo que vamos a tener tiempo de hablar yo prefiero hablar de esto si alguien se confundió y no dijo Betén Tal Matarle Ruachá se confundió en esta parte la ley es muy más rigurosa es muy hay que hablar Betén Tal Matarle Ruachá en Shumé Atifila es una parte en la cual se puede pedir todo no, no voy a hablar de esto ok voy a hablar de esto en la próxima clase voy a dejar voy a volver la Salajot y voy a decir que hacer para que no vamos a nos confundir es suficiente confuso yo creo que estamos hasta ahora ¿Está claro hasta ahora? ¿Hasta acá? ok en el verano en el verano es más fácil todo empieza en el Musab del primero día de Pesach ¿y quién se confundió? y dijo Mashi Baruchá Morida Geshen si se recordó hasta el fin de la Berajá hasta Baruchá Tashem vuelve la propia Berajá si ya dijo Baruchá Tashem empieza desde el inicio ¿claro? eso es lo que estudiamos yo creo hasta acá está claro ¿quién está acá y se fue para fuera de Israel? ¿quién está fuera de Israel y se vio para acá? son casos más complejos voy a voy a dar algunos minutos para esto en la próxima clase ok no quiero ahora confundir sino no vamos y lo mismo al revés una persona si al mismo al revés dos cosas es una palabra importante porque hay muchas personas de Midrashá y Bajurí Yeshiva que se van para su cost para para fuera de Israel y se vuelven cuando acá se dijo ya no aquí sí ya no y así conmigo ocurrió algunas veces pero si erís israelí lo cambiáis según Israel vamos a ver la próxima semana ok pero no quiero no es ahora práctica para nadie la más práctica es para quien se olvidó debe intentar lo matarle acá y eso también no es práctica porque aún no empezamos la más práctica es vivir acá entonces vamos a ¿qué? la más práctica es vivir acá sí entonces en la próxima en la próxima semana o cuando llegar siete de Heshvan que se cambia vamos a estudiar los alajot de que se confundió en esto ok chicas no sé lo que va a ser mejor para nosotros vamos a ver pero quedó así claro es un poquito confuso es un poquito confuso mientras es teórico en la práctica es menos confuso la única cosa práctica que hay que recordarse ahora hasta ser de Heshvan no hablamos morida tal ¿qué hablamos ahora? Mashiv ese es el único que hay que recordarse ahora claro si alguien se olvidó ya estudiamos hasta el fin de la Brajá volver la Brajá si terminó la Brajá que continúe ¿está claro? esa es la práctica 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 para hoy mañana en las próximas dos semanas digamos así esa es la ley práctica todo dale chicas nos vemos